hey que de nuevo hoy vamos a montar un patín una de way actualmente es mi sponsor pero este patín no es para mí vamos a hacer uno completo que es aquí para un para otro chaval voy diciendo las piezas a ver qué os parecen es una tabla de 6 con 22 en mi opinión una de 6 de ancho es lo mínimo que tienes que llevar si haces street especialmente porque si con una más pequeñita también vas a andar pero la verdad que a la que te acostumbres a la de 6 incluso más yo la llevo más ancha y también recomiendo que la llevéis más ancha pero bueno mínimo unas 6 así que aquí tenemos la tabla luego un manillar oversize normalito te de toda la vida no tiene mucho misterio pues una te es el mejor manillar que puedes llevar y ya está con una scs de way también es la única que hay quitamos el plastiquillo pues bueno viene así con un shim y un separado citó normal puños a ver vamos a abrirlo joder se resiste sin más unos puños negros que bueno agarran bastante bien por lo que parece y luego tapones de plástico también hay en metálico y si me molan más lo que quieras pero a mí me ha pasado más de una vez de que después de darle un golpe o lo que sea no sé cómo se dice me sale en euskera como que se encasquillan y le salen rietas por así decirlo una punta y luego pues a la hora de hacer barspins y mierdas al final luego toda la mano llena de cortes y tapones de plástico luego unas ruedas de way sin más normalitas omniprix se llaman que son de 110 x 24 las de toda la vida sin misterio luego una horquilla mira viene así con con todo su arsenal tiene separadores para llevar tanto ruedas de 120 x 30 pero bueno en mi caso ahora como vamos a usar ruedas de 110 pues este separador no lo vamos a necesitar vamos a utilizar el otro y luego por último llevamos una dirección a ver vamos a abrirlo buena pinta gira bien una dirección normal y corriente ahora vamos a empezar con la lija la tabla no trae lija trae estas llaves que bueno pues para llevarlas en la riñonera o lo que sea pues vienen bien pero no sé yo prefiero que me traigan una lija esta es pues la del decathlon de toda la vida en fin que me enrollo muchísimo así que vamos a empezar a montar el patín yo con mis manías de siempre pues empiezo quitando el freno primero ahora os explico el porqué entonces cogemos una herramienta y le quitamos el freno parece que no quiere salir a ver que le pasa esto por fin freno afuera soy de los que lleva freno pero ahora os explico el porqué le suelo quitar cortamos la lija a su medida y así poco a poco vamos poniéndola vale lo pegamos bien y ahora vamos a ir rascando todo el borde vale hasta que la lija los poros de la lija se vayan destrozando rascamos hasta que quede la lija así vale que que se parta casi sola una vez que esté así cogemos lo que os dé la gana un cúter una cuchilla yo en mi caso voy a utilizar un cuchillo de cocina de toda la vida y vamos cortando vuela ya está la lija puesta bueno la gente aquí pues se suele empezar a poner la lija por aquí por aquí por los bordes me parece una tontería la verdad no vamos a utilizar todo esto ni nada así que simplemente lo ponemos así pum parche y fuera menos trabajo más limpio y queda mejor ahora sí una vez puesto la lija vamos a poner otra vez el freno porque digo que hay que quitarlo y ponerlo de nuevo pues ahora con los tornillos podremos ponerlo por encima de la lija aparte de que los tornillos se van a agarrar mejor nos queda muchísimo más lo veis ahora ya han quedado los tornillos incrustados en la lija ahí está perfecto vamos a ir directamente con la horquilla lo que os decía aquí tienen más separadores y como son las ruedas más sencillitas de todas entonces tenemos que ponerlo entonces esta horquilla tiene dos ejes una que es la corda para llevar las ruedas así de rodamiento grande y todo eso y luego otra que es pues esta más finita para llevar ruedas pues más normalitas entonces metemos la rueda y ya directamente la ponemos lo apretamos ahí ves lo vamos a apretar y ahí está a ver cuánto aguanta ahora ponemos un rodamiento de la dirección así metemos por la tabla y una dirección tiene pues eso dos programientos iguales de estos y luego tiene una capuchilla que hay que meterlo aquí para que luego no roce esta tapa entonces esto va así esto lo metemos lo metemos así por la horquilla ya le ponemos esta capucha ahora directamente metemos la scs así le ponemos esto apretamos perfecto y listo veis para mí este es el mejor sistema que hay de compresión del scs porque es tan simple como eso metes todo esto y ahora ya metes un manillar el que sea y listo y puede ser estándar o ver si el manillar es estándar los más finitos que hay se le mete esta capucha por dentro y luego ya lo aprietas y ya está o si no pues este manillar pues lo metes así tal cual y ya está y esto luego para coger la holgura y todo eso aguanta mucho más que los demás patines una h y c también va bien pero no me gusta tanto yo siempre suelo utilizar scs y siempre os voy a recomendar que utilicéis una ss venga vamos a poner la otra rueda qué pasa borca nos has meterlao a ver el otro separador esto es el punto crucial donde todos nos desesperamos esta tabla lleva el sistema para que sólo tengas que usar una herramienta pero sabes que no funciona muy bien así que vamos a hacerlo con las dos y ahí ya va de lujo perfecto muy bien ya hemos hecho todo lo difícil ahora falta el manillar lo metemos aquí bajo el patín para mirarlo porque si no es imposible acertar esto yo creo que ahí va bien tenemos que tener cuidado al apretar el scs porque si empezamos a apretar sólo de un lado y apretamos esto de más luego el resto ya como que la scs cede para un lado y ya no aprieta igual entonces tenemos que ir de uno en uno poco a poco apretamos un poco siguiente apretamos un poco siguiente y así vamos apretando todos vale ahí está ahora faltan los puños a ver vamos allá bueno después de estar dos horas ya están puestos a ver vamos con los tapones y listo bueno ahí está bueno listo ya nos ha costado un poquito montarlo pero está hecho así que ahora ya sólo falta patinarlo si queréis ver más contenido como este pues suscribiros al canal y activar la campanita para que youtube os avise nada pues nos vemos en la próxima vale venga patina que no contamina